Las dos chicas caminantes cuando llegan a la Plaza Belgrano encuentran un auto estacionado sobre la rampa de discapacitados. Lo infraccionan y en el momento que le van a pegar la oblea notan que hay un bebé llorando en el asiento trasero. Nos piden apoyo, llegamos con el móvil, tratamos de calmar a la nena desde el lado afuera porque el vehículo estaba todo cerrado. Más allá de nuestra función como inspectores, todas las chicas que estábamos ahí somos todas madres y nos pusimos en la parte humana de tratar de que la nena no se asuste más. Cuando llegó policía pedimos por favor que no toquen sirena y alejar a toda la gente que se acercaba del auto. Nuestra función en ese momento no era infraccionar el auto sino tratar que la nena no se ahogue en llanto y no se asuste más.